Ya no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das Pues tan solo un juguete soy del que te has cansado tú Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor Pues tan solo un juguete soy del que te has cansado tú Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor El precio de un juguete como yo sufro de muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad cuando tú me dejas y te vas No volveré si tu amor me das Ya no puedo estar a tu lado más Sigue la fiesta con mucho sentimiento para que no me olvides nunca Te canta y encanta Alegría Ya no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das Pues tan solo un juguete soy del que te has cansado tú Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor Pues tan solo un juguete soy del que te has cansado tú Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor El precio de un juguete como yo sufro de muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad cuando tú me dejas y te vas Solo volveré si tu amor me das Ya no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das Ya no puedo estar a tu lado más Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor Gracias por ver el video.